Los negativos que le atribuye a Xochitl Gámez, la opinión negativa, ¿cuánto es? Sí, 42% 42% ¿Cuánto tiene Claudio Echel? 30 30 Cubetazo de agua fría a los conservadores que simplemente no levantan ya el propio Ciro ya con el rostro desencajado pasan los meses y estaban ellos esperando como buitres que pasaran los días de seguir inflando a su candidata para ver si podían subirla artificialmente pero no lo pueden lograr y ahora un medio conservador como el financiero pues acepta con sus números los muestra de que Claudia sigue, sigue arriba y está muy fuerte Corre video Y hablando de Xochitl Gálvez, no le va bien en la encuesta que publica hoy el financiero el financiero pone a Claudia Sheinbaum 18 puntos arriba de Xochitl Gálvez Samuel García con 8 puntos Claudia Sheinbaum tiene 48, Xochitl 46 Xochitl 28 y Samuel García 6 Lo que me llama la atención de la encuesta del financiero son los negativos que le atribuye a Xochitl Gálvez La opinión negativa Sí, 42% 42% ¿Cuánto tiene Claudia Sheinbaum? 30 30 Pues esa sería la diferencia Xochitl Gálvez tiene una opinión positiva del 30% y 42% negativos En fin, la encuesta hoy del financiero Si Marcelo Obrard fuera el candidato de Movimiento Ciudadano tendría lo mismo que Samuel García Samuel García marca 8 puntos Marcelo Obrard tendría 9 No pasa nada No, y bueno, pues creo que en espera justamente de que determine MC Pero pues está jugando con este porcentaje Pero ellos aseguran que van a ganar la presidencia de la república No sé cómo No sé cómo Pero si hacemos caso a estos números De la encuesta mixta Porque es una buena parte levantada en casa habitacional y otra telefónica Pues está indifícil de 28 a 46 Imagínate de 8, 9 puntos a 46 Pero pues ellos dicen que van a ganar la presidencia de la república MC Que ellos sí saben cómo hacer Están fortaleciendo su franquicia Están fortaleciendo su Vamos a decirlo así Participación en el mercado político Y para ellos un 8, 9, 10% es un gran éxito Pues sí Un gran éxito Y si además viene acompañado con el triunfo de la gubernatura de Jalisco Pero pues el 8% en diputaciones, en senadorías, en recursos, en dinero Es extraordinario para Movimiento Ciudadano Bueno, y lo dicho Se fue todo septiembre Se fue todo octubre Y no se ve organización No se ve impulso No se ve nada En el frente opositor Se alertó desde Prácticamente desde finales de agosto No terminó bien El proceso de selección de la candidatura de Xochitl Galvez En parte cortesía de Beatriz Paredes Y de algunas personas Pero pues no se hizo No se hizo mayor trabajo en septiembre Recuerdo la portada de la revista siempre Diciendo dónde está el piloto Creo que fue a ¿Un principio de septiembre? Final de septiembre ¿Un principio de octubre? Se fue todo octubre No se siente malestar en la selección de las candidaturas Seguimos viendo a Xochitl Galvez muy sola Ese protagonismo activo Y que le estaba dando buenos resultados De los líderes de los partidos De Alejandro Moreno En el PRI De Marco Cortés Del PAN No se ha visto Resultado Pues se está creando la percepción De la ventaja Irremontable de Claudia Sheinbaum En el financiero No en esas encuestas Que tanto le gusta promover A otras personas En la del financiero Que es una de las encuestas Que vamos a seguir Para este proceso electoral Claudia Sheinbaum Una ventaja Hoy por 18 puntos A Xochitl Galvez Xochitl Galvez No alcanza con esos 28 puntos Ni la suma de votos Que tuvieron Ricardo Anaya Y José Antonio Meade Hace 5 años Poco más de 5 años Que humillación Permíteme reírme De Ciro Que antes Ahora si le gustan Antes no le gustaban Las encuestas Que daban todas Las encuestas Como Ventajosa A Claudia Arrasando Y ahora si Una que si le acomoda Dice Híjole Pues esta si acomoda Y ni aun así Gana Xochitl A esta si le creo O sea A las que él cree Esas si valen Es una Es un mal chiste El frente amplio Y también estos medios De conservadores Que están anhelando No se están Comiendo las uñas No para que Para que no Descienda más Xochitl Porque Tiene más negativo Que positivo O sea Es Es como Si hubiera Cuarenta y tantos De De rechazo De rechazo Es Es simplemente Es brutal Eso en cualquier Este En cualquier Escenario Político De Que A vísperas de la elección Pero de esto No van a hablar mucho Los columnistas Ellos van a hablar De tragedias De que Morena Lo está haciendo mal Que Claudia No tiene ángel No tiene carisma Te van a tratar De dorar la píldora Y aquí Si lo se ve desencajado Reitero Es muy importante Se ve desencajado Porque Simplemente No puede entender Él En su Pensamiento conservador Él no puede entender Por qué la gente No quiere a Xochitl Dice Yo si quiero a Xochitl Yo quiero que gane Tiene todas las credenciales Es una buena mujer ¿Por qué la gente No la quiere? Bueno Porque el pueblo Es sabio Porque el pueblo Sabe Y entonces Aquí Si te voy a mostrar Unas lecturas Que le están dando Otras Otras personas A la misma encuesta Que leyó Leyó Ciro Dice Carolina Rocha Puntos Dos puntos La encuesta Del financiero Hoy es un golpe A Xochitl Claro Porque la brecha Que le aleja De Claudia Es de dos dígitos Y punto número dos Xochitl cae mal Tiene más opiniones Desfavorables Que favorables Ni el lenguaje Lépero O cercano Al barrio Ni sus reacciones A vos De pronto Parecen funcionar Si tú me sigues Y ves todos mis videos Hay shorts Donde pongo yo Que ella con risitas Quiere gobernar Para todo Contesta con risas Y esto no va Este país Requiere seriedad Mira aquí se ven Aquí se ve el azul 28 No, no levanta Claudia arrasa En los dos escenarios Poniéndole a Samuel Y poniéndole a Marcelo Pobre Marcelo Pobre Samuel No tienen nada que hacer Nada que hacer También leyendo La opinión de Carlos Pérez Ricard Dos observaciones Sobre la encuesta El financiero Marcelo Obrard Suma un punto Bueno, ese ya Está de más Y el número dos Es el que más me importa Creo que a ti también Porque pues Con el punto número uno Pues no Ya no hay No hay competencia El punto número dos Es un mito Que la mitad del país No conozca a Xochitl Galvez Como suelen decir Sus adeptos A la candidata del frente La conocen El 88% De los electores Y la mayoría de estos Tienen una opinión Desfavorable O neutral de ella No va a crecer Es cierto La narrativa He estado checando Twitter La narrativa De los De los Twitteros Conservadores Es que Que Esto Esto apenas arranca No pasa nada Que vamos a alcanzar Que antes nos llevaba 50 puntos Y ahorita nos lleva 18 O sea El chiste es que ellos Siempre siguen con ese Buen ánimo Pero pues ese Buen ánimo Buen ánimo Es un castillo De naipes No tiene la solidez No se sostiene Como bien dice aquí Pérez Ricard Eso no es una Justificación De que es que no me conocen Como dijo Otra persona de izquierda Y que bueno Que no te conocen Porque si te conociera El 100% del país Tendrías Mucha mayor Esa aprobación O sea Serías insostenible Entonces Si es muy importante Este tipo de encuestas Y que las difundamos Difúndelas por Whatsapp Que es donde más Noticias falsas corren No tienes idea En los grupos de Whatsapp Toda la gente Que conozco En los grupos de Whatsapp Todo contra orador Todo contra Nunca falta Esa persona Esa tía panista Ese primo panista Que están Tírele y tírele López Obrador Si queráis Les pida su opinión Están tirando videos Y noticias falsas Entonces tú también Tírales este video Sobre que Xochitl no crece Y Claudia Se sostiene con la realidad La gente quiere La continuidad De la cuarta transformación Esa fue mi opinión Pero tú dime Qué opinas Hasta luego